Voy pa'l carajo pa' diablo, porque en verdad que ya me tiene agitado. Me quiero copiar la móvil. Voy pa'l carajo, porque en verdad que ya no me tiene agitado. Voy pa'l carajo. Voy pa'l carajo. Voy pa'l carajo. Voy pa'l carajo. ¡Get all up in his ass! ¡Clock's a-tickin', boy! ¡Clock's a-tickin', boy! ¡Clock's a-tickin' down fast! ¡What's the hurry? ¡Hop's out of hurry! ¡This kind of job is best not to stick around, you feel me? ¡Don't hang back! ¡Get all up in his ass! ¡Rill him in, and land that sucker! ¿Driven Ray before? ¡Not for a while! ¡Are we afraid to throw her around, hit the bumps, push her? ¡This ride can take it! ¡Now bust that fool up! ¡Are you done yet? ¡Troy, just let me finish this, then we can chat! ¡Hop' ¡He détruRec Cheese! ¡The end cut itill, anyways! ¡The end cut itit undo in road! ¡Me nasıl chался! ¡Are yourets! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, él definitivamente tiene el mensaje. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, pull over, now! Ah, so you can put a bullet in my face? Nah, you're one of Troy's guys. I know how you roll. It ain't like that. I'm trying to help you. Oh, you wanna help me? Then get the hell back to Detroit. I know how you roll. Get off my ass! Get off my ass! I know how you roll. What the hell? I know. That's what she had. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.